Vamos, dame un instinto más por favor Toma mierda Toma mierda huevón, toma mierda huevón Te tengo que matar cojudo ¿Me matarás? ¡Te cago de ver! ¡Noooo! ¡Te cago de ver! ¡Salzando! ¡Te cago de ver! ¡No! ¡Te cago de ver! ¡Noooo! ¡Que ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué estoy haciendo? ¡Toma tu lapo, imbécil! ¡Pon, imbécil! ¡Ey! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Para! ¡Para, güey! ¿Qué estoy haciendo? ¡Gran bien, güey! ¡Ey, ey! ¡Despacate! ¡Ey, ahora viene! ¡Toma, imbécil! ¡Papírate! 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 ¡Ese es el timing! ¡El ultra distinto! ¡No! 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 ¡ ¡Uy, ceburnos de nombre para...? No-no-no-no-no! ¡Para! ¡Oh, Dios mío de mierda! ¡Ah! ¡B秒! ¡B秒! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡No! ¡Ya vito! ¡No! ¿Cómo te voy a hacer eso? ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez!